Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar, por favor escúchalo al final, no te enojes con Brenda, por favor, ella me está haciendo el favor, por favor no te enojes con ella, yo no me quiero separar, hablemoslo bien, te extraño mucho, te amo mi amor, perdóname, corazón brillante, llorando fuerte.